Lo importante es que aquí hay mujeres logronas, mujeres que a través de su esfuerzo, su trabajo y su talento están sacando adelante a sus hijos. Con lo del reto productivo, pues sí me ayudó a poner la luz en mi casa. Tenía desde marzo, desde marzo sin luz. Por la situación, cinco hijos, pues escuelas, alimentación, calzado, vestimiento, o sea, no me alcanzaba a cubrir todo. Ahorita con lo del reto productivo que me ayudaron a, bueno, que obtuve el primer lugar, que me dieron la oportunidad de participar y pues de ganar, este sí, ya estoy amueblando mi casa, ya tengo luz y pues viviendo un poquito, un poquito mejor, sí me ha ayudado bastante. Hoy por eso es tan importante impulsar por la igualdad, por la equidad. No es un discurso. El empoderar a la mujer significa impulsar el desarrollo de la comunidad. El gobierno nos da la oportunidad de demostrar, demostrar a la sociedad y a nosotros mismas que sí podemos. Y realmente sí nos ayuda bastante en nuestro propio crecimiento y en el desarrollo de nuestros hijos. Aquí venimos a dotar de capacidades para que cuando nos vayamos, si no hay un apoyo, ustedes tengan su propio ingreso, ustedes tengan éxito y salgan adelante. Y después no necesiten de nadie. Necesitaron el empujón, pero lo importante es lo que hacen ustedes. Por eso nuestra fe está en nuestras mujeres. Creemos en las mujeres logronas de Jalisco y van a seguir contando con todo el apoyo de su gobierno. Felicidades y que tengan mucho éxito con su trabajo y con su trabajo.